El cambio de sede. Para iniciar, se aprobó el cambio de nombre y sede del Club Monarcas Morelia a Mazatlán FC en la ciudad de Mazatlán. La sustitución del certificado. El día de hoy, el Club Querétaro informó la sustitución de su certificado de afiliación. El titular del certificado será el señor Gabriel Solárez. En cuanto al calendario, me da mucho gusto que ya tengamos una fecha que podamos compartir con ustedes y con la afición. Se aprobó la propuesta para el torneo Apertura 2020 de la Liga BBVA AMX, que iniciará el próximo 24 de julio. En este torneo se consideran dos fechas dobles, las jornadas 4 y 8. Y la gran final del torneo Apertura 2020 será el día 12 de diciembre, con la salvedad de la realización del Mundial de Clubes, que en caso de que uno de nuestros equipos participe, y que tengo confianza en que así será, además sea finalista de la Liga BBVA AMX, la final se recorrería al miércoles 23 de diciembre y al domingo 27 de diciembre. También aprovecho para informarles la final de la Copa AMX de esta temporada pendiente de 19-20, entre los clubes rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana, se jugarán el 16 de septiembre la ida y el 23 de septiembre la vuelta. En cuanto a nuestra Liga BBVA AMX Femenil, el torneo de Apertura iniciará también el 24 de julio, y la gran final se jugará entre el 6 y el 13 de diciembre. Solo contará con una fecha doble, la jornada 15, y que será entre el 4 y 5 de diciembre. También hago de su conocimiento, que se aprobó, y esta es una de las novedades que quiero compartirles, un nuevo formato de la fase final para las próximas temporadas, en la que se tendrá una fase de reclasificación, en la que participarán los clubes ubicados entre las posiciones 5 y 12 de la tabla general, y jugarán, como lo hemos venido haciendo en la fase final, el 5 contra el 12, el 6 contra el 11, y así sucesivamente. Las eliminatorias se jugarán a un solo partido, en el estadio del club mejor ubicado en la tabla general, no habrá tiempos extras, y en caso de empate se irían a penaltis. Los cuatro clubes ganadores de estos encuentros, que se jugarán, como ya dije, en una sola, en un solo fin de semana, se reubicarán en los lugares 5 al 8, según su posición en la tabla, para jugar la etapa de cuartos de final.